La empresa Vectalia ha presentado esta mañana la flota renovada de la Alcoyana, 13 nuevos vehículos híbridos que prestarán servicio en el área metropolitana de Alicante y que son más accesibles y menos contaminantes. Estamos hoy muy contentos de poder celebrar aquí en la Universidad de Alicante la presentación de estos 13 vehículos híbridos que se incorporan a la flota de vehículos de la Alcoyana para conectar el área metropolitana de Alicante a todos los municipios de San Juan, Muchamel, Campello, San Bissán, El Raspech, la propia universidad con el centro de Alicante. La inversión es de 3,7 millones de euros y son unos vehículos totalmente accesibles, equipados con las últimas tecnologías que consumen un 8% menos de combustible y además también contaminan mucho menos. La presentación ha tenido lugar en la Universidad de Alicante, uno de los destinos de estos autobuses que desplazan a diario a miles de personas, entre ellos también a estudiantes. Que estos vehículos tengan ese avance tecnológico e innovador que tanto defendemos de todas las universidades. Yo creo que eso también llama mucho la atención. Vehículos híbridos que ya tienen esa tecnología tanto de diésel como eléctrica compartida, vehículos que son de altas prestaciones tecnológicas y sobre todo accesibles, pues de alguna forma están en línea con los valores que defendemos de la universidad. Los autobuses cuentan con un diseño moderno y un sistema de montaje innovador que aporta más amplitud y comodidad para los usuarios de este transporte urbano de autobuses.